Principalmente rock, un poco de jazz, de funk y todo eso. Algunas vertientes y una variante dentro de la música popular. Un poco de soul, también. Siempre. Harto soul. Un poco de soul, también. Están las ganas, la energía, la gente, están en lugares como estos. Así que estamos agradecidos de la oportunidad que se nos da. Bienvenido. 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 Sé lo siento, en mí viviré usando años. Ya vencate con dos puntos que te hice daño. ¡Gracias! 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 ¡ reach ¡gracias!